Como el que tienes tú, es lo que quiero I wanna play like this ¿Qué dice el corazón? A dulce que he visto I wanna give you my life Dile que es un disco Quiero entregarte mi problema Quiero regalarte toda mi pena Yo quiero que tomes un día de mi vida Para que me lleves por la verdad Yo quiero encosar mi problema Las perdas que ahogan, que llegan y llegan Yo quiero que tuveces, me escarpas de esa Yo quiero que tuveces, me escarpas de esa Quiero que tu luz alumbre el camino Quiero que tú camines conmigo Yo te voy el jamal Yo puedo pasar desde hasta otro rimo De un temporada Puedo ver la que los caminos vos pies Puedo ver la que los caminos para ti Cuedo ver la que los caminos no te van a estar Y no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!